Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. Estamos en el financiero Bloomberg. El país se está cambiando, el rostro de México se está modificando de manera muy, muy importante por el cambio en su infraestructura. Esta noche vamos a conversar acerca de la infraestructura de México, a dónde vamos, qué tan relevante es lo que está pasando en nuestro país. Y para ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando, agradezco la presencia del maestro Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura. Raúl, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, es un verdadero placer estar aquí contigo, con don Luis y con todo tu auditorio. Gracias Raúl. Y bueno, ya te presentaron Luis, Luis Zárate, el ingeniero Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, te agradezco mucho este espacio que nos dan para compartir reflexiones en torno a la infraestructura. Gracias. Al contrario, un primer tema que es relevante por la cercanía. Hemos hablado en los últimos días mucho del tema del aeropuerto, sin embargo, hay una obra que entiendo se inaugura la próxima semana y que es muy relevante y va a cambiar la vida de muchísimas comunidades. Se trata de la autopista México-Tuxpan. Platícanos un poco, Raúl, acerca de esto. Gracias, don Enrique. Sí, con partir de que estamos muy emocionados, parece increíble, pero a partir del miércoles 17 de septiembre, resulta que el puerto mexicano más cercano a la Ciudad de México ya no va a ser Acapulco, va a ser Tuxpan, Veracruz. Y esto se vuelve relevante, más allá de lo anecdótico, se vuelve relevante para toda la carga y para todo el desplazamiento que vamos a tener hacia esa zona. Estamos pensando que las armadoras de autos, que las exportaciones, en fin, se vuelve un corredor en este concepto que tiene el secretario de comunicaciones, Ruiz Esparza, del nodo logístico. Ahí tenemos una demostración tácita de un nodo logístico que combinas un gran puerto, que va a crecer muchísimo, con una carretera que entra en funcionamiento después de nada más 20 años. Bueno, de que se lanzó el proyecto, de que se conceptualizó, así es, tuvo diferentes etapas, tuvo momentos en que no hubo un avance físico en la obra, pero recibimos el mandato, empezando esta administración, de terminar tanto la de Durango-Mazatlán, que estaba en una condición muy similar, como la México-Tuxpan. Dices que va a ser el puerto más cercano a la Ciudad de México, ¿qué tan cercano? ¿Cuánto vamos a hacer? Pues mira, el otro día hicimos ya recorridos preoperativos, de prueba, etcétera, y yo hice tres horas en el vehículo al puerto de Tuxpan, a partir de la salida de la Ciudad de México. Le corrió un poquito y no llevaba yo carga, pero tres horas fue lo que hice en el recorrido. O sea que vamos a ver el mar, si salimos a las 8 de la mañana, antes del mediodía, estamos en el golfo. Puedes ir a almorzar en el golfo y te regresas en la tarde. Unos camaroncitos. Así es. Un tema muy relevante, pero los proyectos carreteros no se agotan en la México-Tuxpan. No, no se agotan, incluso hemos comprometido 46 nuevas autopistas en esta administración, que para dar contexto, eso equivale al 50% adicional de la red de autopistas que hoy se tienen, donde estamos incluyendo autopistas que estaban ya en un proceso de construcción, las menos de ellas, como la Durango-Mazatlán, la México-Tuxpan, pero también estamos comprometiendo autopistas que se están iniciando. Hablemos, por ejemplo, de la Cardel-Poza Rica, que es una carretera importantísima que se detona en función de la reforma energética, porque es un corredor que va a demandar mucho tráfico por todo lo que va a traer de inversión la reforma energética. Ese corredor llega a Poza Rica, que se mueve a Tuxpan, y de Tuxpan sube hasta Otsoluama, y de Otsoluama hasta Tampico, y de ahí te fuiste a Estados Unidos. Es decir, se están haciendo los ejes carreteros, eso es por el lado del Golfo, pero por el lado del Pacífico tenemos temas muy interesantes, como la 200, que va en la Costa Alegre de Jalisco, donde se va a relanzar toda esa zona turística. Es importantísimo, hay lugares bellísimos ahí de Nayarit hacia abajo. Luego todo lo que está haciendo en el estado de Guerrero, en la montaña, en fin, el plan Guerrero que merecerá unos minutos ahorita, pero en esta parte de la 200, donde el recorrido entre Cihuatanejo y Acapulco es muy relevante. Y luego todo lo que de ahí se va a ir hacia la zona de Oaxaca, en esta famosa 200, que lleva muchos años sin tener el nivel de desarrollo que requiere. Luis, cuando se ve el Programa Nacional de Infraestructura, pues uno se impresiona de ver más de 700 proyectos detallados. Se trata de carreteras, como ahora estábamos conversando, se trata de puertos, se trata de aeropuertos, se trata de ferrocarriles, se trata de hospitales, como que ahora sí estamos viendo que este puede ser el sexenio de la infraestructura. ¿Sí lo ves así o nos vamos a quedar en el intento? Bueno, Enrique, yo sí lo veo con claridad que sí va a ser el sexenio de la infraestructura. ¿Y por qué lo digo? Porque hay bases para poderlo afirmar. Primero, se ha hecho un ejercicio de planeación de la obra pública. Yo sostengo la tesis que, a pesar de que en el 2013 no crecimos, la industria decreció en 4,5%, ese año no fue un año perdido, porque se trabajó mucho en la planeación de los proyectos que se están detonando actualmente. Se adelantaron licitaciones, particularmente ST, lo que tradicionalmente se licitaba en marzo, abril del año correspondiente al presupuesto, se licitaron en diciembre, enero. Eso está permitiendo que hoy, hoy la industria ya marca una tendencia de crecimiento. Después de un enero, marzo, abril, que no crecimos, ahora ya tenemos números positivos, el empleo se está recuperando, ya hemos, de acuerdo a los índices del Seguro Social, captado 300 mil empleos más que se han incorporado en la industria de la construcción y vemos que creceremos entre el 2 y el 2.2 del PIB de la construcción a finales de año. Durante varios meses, Luis, una demanda que se escuchó con frecuencia entre constructores es que el dinero público no se estaba notando como una inversión efectiva en la industria, a pesar de que aparecía registrado como ya erogado en los informes, los empresarios decían, pues no lo estamos viendo, se está atorando en los estados o en algún lado. ¿Ahora sí ya se siente? Bueno, nosotros le hemos solicitado al gobierno varias acciones, que los tiempos de que se adjudica la obra, que se inicia la obra, se recorten, porque el día uno de la obra para nosotros en el momento que se recibe el anticipo y tenemos ejercicios que este lapso puede llegar hasta 60 días. La solicitud que le hemos hecho al gobierno y ha sido bien recibida es que tengamos 30 días máximo para el inicio del proyecto. Con eso nos estamos ahorrando dos meses. También nosotros tendemos que tener la responsabilidad de activar las fianzas, tal o parte contractual. Nosotros vemos que si esa se convierte en una política de que los proyectos una vez que se asignen deben de arrancarse en máximo de 30 días. No vemos, Enrique, por qué no. Si está el fallo dado, están los recursos, hay que agilizar esos temas. En el ámbito que te corresponde, Raúl, en el ámbito de la construcción carretera, caminos, etcétera, ¿está sucediendo esto? ¿Ya percibes que hay este flujo de recursos del que se quejaban antes los constructores? Mira, los números así lo indican, traemos un nivel de subejercicio cero, lo cual es contra lo que nos tenemos que medir. Algo que es muy interesante es que encontramos una industria donde se coleccionaban contratos. Todo el mundo pasaba enormes horas en la oficina tratando de ganar una licitación y decían ya la gané, ahora voy por otra y voy por otra. Este sentido de urgencia que tenemos nosotros, porque este es la verdad, como se dice en gobierno, son días largos, pero semanas muy cortas. Estamos hablando de una administración que como sea está por cumplir ya los dos años de operación efectiva, ya pasó el segundo informe, y traemos un sentido de urgencia clarísimo. En infraestructura hablar de cuatro años es casi nada de tiempo. Entonces, en esa lógica estamos midiendo a los constructores. Déjame les platico. El jueves de la semana pasada estuve en Morelia y frente a los medios y frente a las cámaras estuvimos viendo el avance físico y el avance financiero de un compromiso presidencial que vamos a entregar al periférico de Morelia. Es una obra de 500 millones de pesos que tenemos que entregar en diciembre, pero imagínate esa evaluación en tiempo real frente a todo mundo de cómo iban los constructores y por qué no avanzaban. Y esta comunicación franca con el gremio nos ha permitido inhibir una serie de prácticas inadecuadas, porque si nosotros estamos cometiendo el error de no pagar una estimación justa, un trabajo que sí se realizó, pero los constructores tienen acceso a nosotros como responsables del sector, pues la gente en medio no va a hacer travesuras, porque va a decir no, espérame, porque al ratito va a llegar el reporte. Y lo mismo estamos haciendo nosotros. Yo sí te puedo decir quiénes son mejores constructores que otros. Yo estoy muy orgulloso de las empresas mexicanas. Estoy muy contento con estas pymes además que se han venido desarrollando, donde es muy interesante entender esa hambre por entregar un mejor país. Recordemos que las carreteras tienen dos razones fundamentales. O las haces para seguir el ritmo económico del país, como el caso de la México-Tuxpan, de la Durango-Mazatlán, de ciertos corredores, o lo haces por un principio de justicia social, donde a través del plan Michoacán, del plan Guerrero, de todo lo que se hace en sur sureste, lo que estamos haciendo es con los caminos y las carreteras llevar servicios a la población que más lo necesita. Entonces, es imperdonable tardarnos con eso, perder tiempo en el escritorio. El tiempo hay que hacerlo ahí, en la operación, y que las obras vayan con eso. Y sí te quiero hacer un paréntesis, la relación que tenemos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha sido de un gran beneficio para toda la industria. En un momento, si me permite, regresaremos al tema del sur sureste, que es uno de los ejes fundamentales del programa, para ver qué es lo que se está haciendo en esta zona, que tradicionalmente ha sido la más olvidada, la más atrasada. Pero antes de irnos a un corte, Raúl, quisiera tu opinión respecto al efecto que hay de esta actividad sobre las pymes, porque a veces se piensa en las grandes constructoras, donde tenemos algunas mexicanas y ya tenemos competencia fuerte de empresas españolas, brasileñas, de otras latitudes. ¿Está derramándose esta actividad a las pymes, a las pequeñas constructoras? La industria de la construcción tiene 11 mil 500 afiliados en 43 delegaciones. De esos 11 mil 500, el 93% son pymes. Digo con esto que la obligación de la Cámara es precisamente impulsar a las pymes y permitir lo que nosotros llamamos las empresas tractoras, que son las empresas grandes, sean nacionales o extranjeras, se comprometan a incluir a estas pymes dentro de sus planes de obras. Normalmente en México la práctica de subcontratar es muy normal. Lo que estamos pidiendo, que se subcontrate esas empresas formales de la Cámara, empresas que tienen historia, que garantizan su trabajo. Hemos tenido buena respuesta, Enrique. Tengo que seguir impulsando a las pymes porque es el verdadero motor, el verdadero motor de la Cámara. Nosotros creemos también que las pymes tienen que cumplir con una responsabilidad de profesionalizarse, de especializarse, de buscar siempre la mejora continua, porque al final de cuentas, ¿qué debemos de buscar? La autoridad y los empresarios que las obras se realicen con tres conceptos básicos, tiempo, costo y calidad. Y con eso podremos tener una industria muy competitiva. Y no son, como decimos en el lenguaje coloquial, muy chambones a veces los empresarios chiquitos, justamente de que no entregan a tiempo, cobran más de lo que habían previsto y por la calidad no a las que se había anticipado. Permíteme que me atraviese como quien les contrata y tengo que diferir de tu comentario, porque realmente hay de todo. Aquí lo que es muy importante es que ya en coordinación con la Cámara y por una instrucción superior estamos midiendo el desempeño de cada una de las empresas. No me interesa mucho el tamaño que tienen, lo que me interesa es que cumplan el contrato que se les adjudicó. Tan grave es una obra de 100 millones para una empresa mediana como una de 10 millones para una chiquita, porque ese 10 millones puede ser el puente que conecte en Guerrero dos comunidades importantes que están batallando con la lluvia. Entonces, sí creo que tenemos un empresario mexicano que tiene ganas de hacer mejor las cosas, que tiene ganas de formalizarse, que tiene ganas de terminar con prácticas que han agraviado y que han lastimado este país y ahí es donde estamos construyendo el México del futuro. ¿Compartes esta visión, Luis? Sí, sin duda. Mira, nosotros tenemos un instituto de capacitación que el año pasado capacitamos 2.5 millones de horas hombre precisamente enfocadas básicamente a las BIPIMES para profesionalizarlos. A mí no me gusta el término destajista, me lastima, subcontratista, no me gusta. Me gusta que nos vean como empresarios de la construcción. Bien lo dijo Raúl, no importa el tamaño, importa la calidad del servicio que brindes. Y termino este tramo diciendo, estamos impulsando la formación de consorcios de BIPIMES. Cuatro pequeñitas hacen una mediana y una mediana puede ya participar en un concurso más grande o, ¿por qué no?, en una concesión local o regional. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar justamente del tema que dejamos sobre la mesa. A veces pareciera que las grandes obras se concentran en el centro y en el norte de la república. Y el sur, sur sureste, pues ahí se queda a su suerte. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar de el sur sureste. Regresamos, estamos en coordenadas. Música Regresamos a coordenadas, estamos discutiendo acerca de la situación de la infraestructura del país y dejamos sobre la mesa Raúl el tema de si no nos estamos olvidando del sur y sureste cuando pareciera que las obras se van para el centro y el norte. Así es, fíjate que es muy pertinente tu pregunta porque existe ese riesgo, pero afortunadamente la sensibilidad del señor presidente cuando era candidato se reflejó en los compromisos que firmó ante notario. Entonces, de los 76 compromisos que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más de la mitad son para realizarse en el sur sureste. O sea, finalmente ahí es donde se tienen que llevar a cabo obras donde el sector privado no va a levantar la mano. El número dice, oye, yo prefiero hacer una carretera cerca de Monterrey porque tiene mayores afuores, mejor economía que hacerlo cerca de Tuxtla Gutiérrez. Ahí es donde se requiere al gobierno. Y déjame platicarte una carretera impresionante que estamos haciendo, que estamos con la instrucción y con la intención de hacerla antes de que termine esta administración, que va de Palenque a San Cristóbal. Estás hablando de una carretera de 12 mil millones de pesos, que va por el corazón, es la columna vertebral del estado de Chiapas, que va a tener una derivada hacia Ocozingo, que le estamos trabajando, que estamos retando otra vez a la ingeniería mexicana, porque es una obra que queremos hacer, que vamos a hacer en menos de cuatro años y que le va a cambiar el rostro a lo que tiene que ver con Chiapas. Estamos terminando, vamos a darle seguimiento a dos carreteras importantísimas en Oaxaca, la que va de Mitla a Tehuantepec, que le ayuda a todo este corredor industrial, y la que va de Barranca Larga a Ventanilla, que para entenderlo aquí a los televidentes, es la que nos va a llevar a Huatulco muy rápido. Es la que va a cerrar la playa a la capital del estado de Oaxaca. Y son dos carreteras que una vez que se terminen, van a generar un dinamismo económico muy importante. Y como esas, podríamos estar ocupando todo el programa de los impactos que va a haber en todo lo que es el sur sureste, ya hablamos de los desarrollos hacia Veracruz, hacia Cardela, hacia Poza Rica, más lo que viene en el periférico de Mérida, más de verdad en cada uno de los estados, en Tabasco, en Cárdenas, en Ciudad del Carmen, en fin. El paquete de carretero, y está ahí en el Programa Nacional de Infraestructura, sí tiene una gran visión hacia el sur sureste, porque fue una instrucción explícita del señor presidente. Ahora sí, en un lustro, podríamos pensar que el sur sureste cambia de faceta, por lo menos en este ámbito, en el carretero. Bueno, finalmente la suma de obras va generando y va cambiando el rostro de las regiones. Entonces, bajo esa premisa, yo lo que te diría es, vamos a hacer lo que nos corresponde desde el SCT, traemos un sentido de urgencia clarísimo, tenemos los recursos y estamos con todo el gremio trabajando para que eso suceda en tiempo y forma. A veces caigamos en la trampa de planear ahí muy despacito o no planear mucho y de trabajar como si tuviéramos todo el tiempo por delante. Sabemos exactamente cuándo termina la administración y qué tenemos que entregar antes de que termine la administración. Luis, en todo este horizonte de proyectos, a veces un problema son los recursos. ¿De dónde sale el dinero para que las empresas le entren a toda esta gama, todo este portafolio de proyectos? ¿Cómo estamos en esa materia? Si me permites, quisiera ampliar sobre el comentario tan importante de la pregunta que conociste del sur sureste. Es una asignatura pendiente y yo quisiera referirme a que sí se ve un esfuerzo del gobierno federal en varios rubros, no solamente comunicaciones y transportes, sino, por ejemplo, todo el tema de las energías sustentables. La zona de La Alventosa es un gran, gran lugar para desarrollar parques eólicos. De hecho, ya hay un número muy importante de energía de Oaxaca. El impulsar los dos puertos, Coatzá, Salina Cruz, es fundamental. Ayer estaba en Coatzacoalcos y se ve que va a haber una inversión, que ya hay una inversión muy importante en el desarrollo del puerto. Tenemos la inversión en turismo, que como el presidente lo ha señalado, ya se ve un concepto claro de infraestructura para el turismo. Se está invirtiendo importantemente. Se acaba de inaugurar el aeropuerto, por ejemplo, de Palenque, que eso va a crear una actividad. Hay un programa muy importante de construcción de presas. Tenemos ahí el río Grijalva, que o lo controlamos o nos inunda. Entonces, el sureste es todo un gran tema y asignatura pendiente. El transpeninsular es uno de los proyectos importantes. Ahora, con respecto a lo que mencionabas de los flujos, nosotros creemos, y yo uso una frase que Raúl la conoce, las obras se hacen con dinero. Pues sí. Necesitamos que se agilice el gasto, que la inversión en infraestructura ser más dinámica. Ya lo mencionamos al principio del programa, esos 30 días, pero hay una serie de factores que están inhibiendo el crecimiento. Por ejemplo, el pago de las estimaciones. El pago de las estimaciones y para eso aprovecho el espacio, ya está en la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Infraestructura, la nueva ley de obras públicas. Porque el Plan Nacional de Infraestructura no se cumple a plenitud si no se tiene una ley moderna que dé certidumbre y que impulse. Y en este aspecto de la ley, están marcados muy claramente los pasos para el pago de los servicios. Las figuras de arbitraje modernas, la ubicación de los riesgos, el compromiso de los constructores, de los empresarios de la construcción, en claramente cumplir con lo que se especifica en el contrato. Y un tema que creo que nos debe de preocupar, y de hecho ha estado de la mesa desde la etapa de la transición, el país tiene que manejarse en base a un banco de proyectos. El país, antes de reponer el primer tabique o la primera máquina, tiene que haber pasado un ejercicio de planeación muy importante, los estudios técnicos, socioeconómicos, tocarás el derecho de vía con el subsecretario, la parte financiera, la parte de las comunidades. Eso es lo que yo llamo la planeación de la infraestructura. Y si eso se logra, sí vamos a tener unos años muy, muy importantes de la infraestructura, porque ya se hizo el ejercicio de planeación. La infraestructura no se puede improvisar, las obras improvisadas nunca salen bien, ni para la autoridad, ni para los contratistas. Seguramente no nos hubiéramos tardado los 20 años en la México-Túxta, yo hubiera estado desde hace tiempo, o la decisión del aeropuerto se hubiera tomado hace 15 años, probablemente. Pero entremos a este punto que refería Luis, el asunto de los derechos de vía, cuando uno habla con constructores de toda índole, no solamente en el ámbito carretera, sino ferroviario, energía, etcétera, siempre están quejándose de este tema. ¿Cómo percibes tú las cosas en esa materia? Para desarrollar una autopista, una carretera, se tienen que resolver muchos retos al mismo tiempo. Y sin duda uno de los mayores que tenemos es el del derecho de vía. Pero sí te quiero decir que tenemos una gran coordinación hacia el interior de todo el gobierno. Me platican, los que estaban en el sector antes, que no siempre había habido ese nivel de comunicación, donde todos los días recibimos llamadas de apoyo de la Semarnat, de la Sedatu, viendo en qué podemos trabajar juntos, con la lógica de sacar esto y sacarlo rápido. Entendemos que un proyecto entre más se tarde, más complicaciones surgen. Nunca he visto una carretera que porque te tardes más, se facilite más. Es justamente lo contrario. Cada semana que te retrasas en meter las máquinas, en generar movimiento, hay problemas y problemas adicionales. Y déjame regresarme un segundo al comentario de dónde sacamos el dinero. Primero, porque me gusta mucho ver lo que hacemos nosotros como parte de un gran plan, de gran visión respecto a las reformas de este país. Gracias a la reforma hacendaria y gracias a la reforma financiera, es que tenemos dinero para hacer estas obras. En la hacendaria, ¿por qué? Porque la recaudación ya subió. Lo acaba de comentar el señor presidente. 10% en un solo año. Entonces, ese dinero que nos duele desde el lado cuando estamos pagando los impuestos, es lo que genera el desarrollo en la infraestructura en este país. Si no, no habría de dónde sacarlo. Y por el lado de la reforma financiera, cuando tú das mucho más acceso al crédito para las MIPIMES, es fundamental. Porque en la medida en que los pequeños empresarios, los empresarios de buena fe, tienen acceso al crédito, es que se pueden meter al emprendedurismo y se pueden meter a la obra pública y se pueden meter a desarrollar país. Entonces, ahí estoy tomando ejemplo de dos de las 11 que tenemos, donde si tú la metes con la energética, que me genera el exceso de demanda de infraestructura en el Golfo y en el Norte, vamos a necesitar caminos nuevos en Coahuila. Una vez que se destape todo lo del gas shale, por ejemplo, se requieren caminos nuevos para aguantar todo lo que eso va a representar de movimiento vehicular. En fin, es muy interesante la visión de cómo todo hace sentido cuando cada quien estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Cuánto va a contribuir este esfuerzo de construcción al crecimiento del país? No sé si en la Cámara tengan alguna estimación, Luis, de este esfuerzo de infraestructura, ¿qué va a representar? ¿Y qué le hubiera costado al país no emprenderlo? ¿Cómo no, Enrique? Primero, va a contribuir importantemente a la generación de empleos. La construcción... ¿Cuántos más o menos? Nosotros cerramos este año con 5.9 millones de empleos directos de la construcción. Hoy te andamos en 5.7 y del orden de 3 millones indirectos. Con eso arribaremos al 2% de crecimiento. Pero lo fundamental es que para el año que entra las proyecciones de la Cámara son 4.5 de crecimiento y llegar a 6 millones 200 mil empleos en forma directa. ¿Por qué, nuevamente, lo decimos con, no con optimismo, sino con un análisis que hemos hecho profundamente? ¿Van a estar las reformas funcionando a todo? El aeropuerto, que aclaro, no estaba en el Plan Nacional de Infraestructura, ahora se agregan 160 mil millones a este gran paquete. Eso va a impactar favorablemente en el crecimiento. En la última parte del año ya vamos a empezar a ver los beneficios de la reforma energética, que si vemos los apartados hay un rubro muy importante de impulso a las MIPIMES del sector, sobre todo en la región Golfo Petrolera. Solamente la reforma energética representará en dos años 450 mil empleos más y 1% del PIB nacional para 2016-2017. O sea, sí se ve una masa crítica que está caminando, se ve, por ejemplo, hay algo que olvidamos, Enrique, la inversión privada. Basta recorrer el segundo piso y ver la cantidad de grúas que están haciendo de inversión privada. Si uno recorre Mazatlán, tres, cuatro nuevos hospitales, la parte automotriz que está creciendo, pero la parte automotriz, si no le das infraestructura, y cuando digo infraestructura, no solamente son carreteras, el gas, este gran concepto de la red nacional de gasoductos, no es un gasoducto de los Ramones, es una red nacional que cruza a lo largo y ancho del país y que, por supuesto, lleve gas al sureste. Si llega el gas al sureste, se va a desarrollar la mediana y pequeña industria y podemos pensar en industria pesada. Bueno, nos podemos quedar platicando toda la noche del tema de infraestructura, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Mil gracias, Maestro Raúl Murrieta, Subsecretario de Infraestructura de la SCT. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Luis Zarate, Ingeniero, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Y a usted, gracias por su atención. Lo espero el próximo lunes aquí en Coordenadas. Siga en la programación de El Financiero Blu. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.